Polinomies Vamos a ver Tu ya se supone que se va a hacer toda la tabla De la R y todo Si sabes hacer esto La recta de regresión De la binomía de la normal Y Menos la media de Y Igual a La covarianza Que se supone que sabes calcularla Partido La varianza de X al cuadrado Por X menos la media de Y Y la otra es la misma pero al revés Covarianza bajo la varianza de Y Entonces Por ejemplo Le dan El C no empieza en el cero ¿Cómo? El C no empieza en el cero Sí Dice Te dan una media Sesenta y cinco Te dan La media de Y ¿Cuánto la deuda? Ciento de gente La media de Y Esto es Peso y la altura Te dan la división típica de X Sí La debida típica de Y Y Merece la pena Y la covarianza Que esto lo podéis calcular Yo de esto te sale Después de hacer la tabla ¿Vale? Y te piden Por ejemplo Tú si dos cosas están relacionadas Y el peso y la altura están relacionadas A ti no Y además Casualmente Causalmente No es que sea por casualidad Una persona Más alta pesa más Normalmente Hay excepciones Pero si tienen más cuerpo Pues tienen más kilos Salvo los enanos Los enanos Son Más fuertes Da igual Esa es la raza superhíble Salvo los enanos Los hobbies no Los hobbies son de raíz Entonces Si yo quiero calcular La altura Sabiendo el peso Hago la recta regresión De X sobre Y No De Y sobre X Que sería Y Menos la media de Y Es igual a Covarianza 40 partido La X al cuadrado 5 al cuadrado Por X Menos la media de X Que es 65 Entonces yo te digo La voy a poner bonita La voy a calcular Como bien la gente Con el sándalo del Madrid Bueno vamos Todo lo que tenía Se la ha puesto Estas son las mejores galas De la polígona Panas Panas ¿Tú qué dices? Igual a 1,6X Más 66 ¿Vale? Pues entonces Esta recta te voy a calcular Si alguien pesa Por ejemplo 50 kilos ¿Cuánto va a medir? O digo Si X igual a 50 La altura es 1,6 por 50 Más 66 1,46 Normal Si uno de 1,70 Pesa 65 Si pesa menos Pues mide menos Ya está Y la otra es Reversa Depende de la que te pide Hay dos o tres ejercicios De eso Pero no lo calcules Esto Pero estoy yo por la recta Cuando juegas Y quieras el otro Pero ahí la recta No viene No viene la ecuación Yo he puesto esto Nada más Es la pendiente de la recta Con todo No, no Puedo hacer la recta La recta es todo No, no, no No, no